Gimnasia del oído para aprender idiomas. Investigadores de la Universitat Politècnica de València y de la empresa Isora Solutions realizan un proyecto para evaluar cómo incide la estimulación neurosensorial en el aprendizaje de una lengua. La investigación parte de afirmar que todos somos políglotas cuando nacemos y se realiza con 180 participantes. La lengua materna va a influir muchísimo y los primeros seis años de vida, el contacto que el niño va a tener con ese idioma va a generar la adaptación del oído a esas frecuencias. Entonces, por ejemplo, un niño que tenga una lengua eslava va a poder percibir entre los 125 hercios hasta los 11.000. En cambio, uno que esté en contacto con el castellano se va a mover entre los 125 y los 2.500 como máximo. Todo lo que está fuera de esos rangos se considera ruido. Si queremos aprender una lengua distinta a la materna, deberemos hacer grandes esfuerzos para comprender la diferencia que hay en esa cantidad de hercios. Lo que vamos a hacer en este proyecto es un reset del oído para que podamos escuchar y percibir todas las frecuencias audibles, específicamente las del inglés. Las personas participantes en este experimento son voluntarios de entre 19 y 59 años, con diferentes niveles de inglés y proceden de diversos estamentos universitarios. A todos se les ha realizado una audiometría clínica y un test de escucha para conocer su grado de conexión con determinadas frecuencias. El objetivo es entrenar el oído para estimular la escucha y recuperar las capacidades naturales de aprendizaje con las que nacimos. Esta gimnasia del oído se realiza a través de la escucha de música por vía aérea, pero también intracranial, a través del hueso, como ocurría en el útero materno, un estudio pionero en España para este rango de edad de los participantes. Hemos hecho un test ahora, luego vamos a dar una estimulación lingüística en los periodos de descanso y después mediremos otra vez con el test y con un examen final para ver su evolución, pero sobre todo en la parte oral y de comprensión oral. Se ha hecho una grabación inicial de la expresión oral de los participantes y se hará una final dentro de seis meses para conocer la evolución. Investigadores de la UPV y de la empresa Isora Solutions realizan este proyecto que se enmarca en la Cátedra Human Behavior and Focus Value Systems de la Facultad de Administración y Dirección de Empresas de la UPV.